Tercera pregunta ¿Quién consideráis más adecuado para ocupar la jefatura del Estado y de la Casa Real? ¿Juan Carlos I o Felipe de Borbón? Juan Carlos de 80 De 79 De 80 Felipe no Son de la misma edad ¿Sí? Felipe No, Felipe Puede ser Felipe No sé, realmente No sé Apostamos por Felipe Felipe Lo siento mucho Me he equivocado y no volverá a ocurrir